¿Y qué fue lo más difícil de esta tarta? El conjunto de la tarta. Todo. Al no ser pastelero, fue todo difícil. La masa se ve muy bien, eso me encanta, me entusiasma. ¿Está cocida abajo? Sí. ¿Y cómo te quedó la pastelera? Rica. La verdad que está bien la masa, la pastelera está suave, está linda, está muy rica de comer, muy amigable y llena de frutas, eso está muy bueno. Así que, Matías, podemos decir que va en camino a quizás... Ser un buen pastelero. ¿No? Bien, Mati, muy bien. Gracias. Feliz. Matías. Nosotros hoy pidimos una réplica. Y la hiciste, o sea, ya con eso es un montón. O sea, es una réplica, de verdad, ahora la abrimos, pero si nos distraemos un minuto no sabemos cuál es cuál. Y esa es la idea, y no sé si alguna vez había pasado en el programa que algo saliera tan idéntico. Ya eso es un montón y no siendo pastelero, muchísimo más. Gracias. Ahora vamos a probar. La pastelera simplemente es una pastelera común y corriente o le pusiste algo? No, tienes lo básico. La masa quedó muy bien, con buen piso, muy parejita en el también cómo se cocinó. La pastelera está perfecta, tomó también, pero está cremosa. Y la fruta, no tengo más nada para decirte porque la verdad que se ve brillosa, fresca y abundante. Muy bien. Muchas gracias. Chino. Bien, yo no sé si voy a decir algo que tiene que ver con esto, pero es lo mismo que un bailarín arranca a bailar y diga, yo estoy lastimado. No sé, acá compiten los tres por lo mismo, así que si sos pastelero no, para mí es exactamente lo mismo. Hiciste algo increíble, para mí es igual o más linda, como dijo Cris, a la presentación que estaba. Así que, y a partir de hoy me va a empezar a gustar la crema pastelera, porque está muy buena, muy rico. Te felicito. Muy bien. Gran devolución para Matías. Felicitaciones, Matías. Y ahora es el turno de Claudia. ¿Estás lista? Arrancamos con tu devolución, Clau. Tris. Claudia, en este gran nivel de réplicas, te tengo que preguntar, ¿en Lomas del Mirador están caras las frutas? Muy caras. Ok, por eso le pusiste pocas. Más todavía las frutillas. Ok. Bueno, está linda, los colores son los mismos, las mismas frutas, me hubiera gustado un poco más de frutas, pero voy a ir al corazón de esa promesa que me hiciste en la cocina, que tu crema pastelera es soberbia. Decir que es así. Espero que sí. Bueno, al igual que en el amor, lo importante es lo de adentro. La pastelera está brillante, la verdad que está muy rica, porque tiene buen sabor a la pastelera. La de Matías estaba bien, pero era cremosa. Esto tiene sabor a la pastelera, esas que uno come una bomba de pastelera y se entusiasma, acá pasa lo mismo. Está bien la masa, está bien la fruta, está bien la presentación. Sí, me parece que tengas de corta con las frutas. Bien, Clau. Feli. Clau, sí, la presentación es muy parecida, no es exacta. No hay dos vueltas de frutilla, ni dos vueltas de kiwi, le faltó un poquito más ahí. La masa creo que está correcta y le faltó un poquitito de piso, ¿no? ¿Vos no lo notaste? No, la verdad es que no lo noté. En principio lo mandé al frío con la base de la tartera y cuando lo saqué ni lo miré, porque tenía miedo que se me rompa. Sí, me parece que un poquito... Pero estaba bastante doradito por arriba, así que me imagino que... Pero en el... Mirá, a ver. Bueno, ese era justo en el centro, donde estoy comiendo yo, que sí, le faltó un poquito, que se la ve más húmeda. A ver, te lo quiero mostrar. No, no, está bien. La pastelera está perfecta, está muy rica. Gracias. Se nota que es algo que sabés hacer, que te gusta hacer o que lo haces muy canchera. Creo que eso, me hubiera gustado un poquito más dorada el piso de la masa, para que sea impecable. Y un poquito más de fruta. Gracias, Feli. Chino. Bueno, bien. A mí me encantó también la crema pastelera. Opino igual que los chicos, casi también parecidísima a la réplica. Les faltó un poquito de fruta. Acá es gratis. Y coincido con ella que le faltó un poquitito de cocción a la masa en el medio, porque está media blandita, pero también está rica. Gracias. Buena devolución para Clau. Y ahora, por último, es el turno de Ale. ¿Qué pasa, Ale? No, no, que estoy viendo la cantidad de frutas que tiene la de Magatilla. Lo estoy escuchando a Cris. ¿Pero qué pasó con las frutas para vos? ¿No te acordabas que tenían doble vuelta de frutilla, de kiwi? Si le ponía doble vuelta de frutilla no me quedaba nada en el medio, así que... Agarraste poca cantidad de fruta. No, 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 tenía. Por el tiempo. Ah, por el tiempo fue. Bueno, vamos a arrancar, Ale, a ver qué dice el jurado, porque por ahí... Igual la magia está en la pastelera de esa dama. Y llegó José León Suárez. ¿Cómo es José León Suárez? No, no te perdés de nada, no conozcas. ¿Cómo que no? No, no conozcas. Todos los lugares tienen su encanto. Todos los lugares tienen su encanto. ¿Cómo es él? No, no, aguanté. Mirá, la masa cuando salió del horno, para mí, de las tres que vi, fue la que más me gustó. Se la veía bien finita, crocante. Ahí Feli cuando la corta hace un crack, eso está bueno. ¿Y vos decís que la pastelera está buena? Hice una pastelera de naranja y esencia de vainilla, que creo que le realzaba bastante la fruta. ¿Masa y pastelera? José León Suárez da pelea. Me gusta, te quedó un... Hiciste un... Tenemos pocas verdurerías, por eso voy a boca fruta. Si le ponías un poco más de fruta, te llevabas el día por escándalo. Bien. Mirá vos, Ale, muy bien. ¿Feli? Ale, sí, en comparación a las tres, es como que es la más tímida, por decirlo de una forma. No como que quiere ser y no llega, porque le falta un poquito más de volumen en la fruta. Ahora, sí, cortéis, es verdad, la masa me parece que estuviste pillo, le hiciste más finita para llegar. Vamos a probar. Una buena pastelera, me parece. Está muy rica. Está distinta también al haberle agregado naranja. Venimos probando lo mismo y cambia y como que es interesante. Faltó fruta y nada más, faltó fruta. Gracias, Feli. Chino. Bueno, Ale, opino más o menos como los chicos, son profesionales en esto, yo, humildad para opinar y para degustar. Muy buena la masa, la consistencia, muy rica la crema pastelera y coincido que le faltó un poquito de fruta. Te quedaste corto, pero no sé si eso hace la diferencia. Imagino que a la hora de presentar el postre completo, si hubiese tenido un poquito más de fruta, estaba buenísimo. Muchas gracias. Así que también te felicito, está bueno. Bien, buena devolución para Ale Chino, decime que el gran premio de la cocina consiguió que a partir de hoy te guste la crema pastelera. No lo puedo creer, me gusta la crema pastelera, yo no me gustaba para nada. Dije, no voy a poder comer la crema pastelera, hice el postre del día. Me encanta, ya con eso estamos hechos, ustedes ni hablan, ¿no es cierto? Excelente.